Continúan los operativos multisectoriales inopinados en los terminales terrestres en cumplimiento al plan de seguridad ciudadana y implementado por las autoridades locales y regionales. Esta vez intervindieron los buses interprovinciales que sirven de transporte no sólo de pasajeros, sino también de carga ilegal como el traslado de pirotécnicos o explosivos que se comercializan en esta época del año. Es un trabajo multisectorial que se está viendo por este fin de año para ver si hay artefactos que pueden trasladarse y otras cosas que puede haber. Estamos en esa coordinación ya, como usted ha visto, la actividad se ha realizado, es una campaña segura y seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando hasta el día 31 de diciembre. Ahora, lo que en estos días está incidiendo más es en el tema de los pirotécnicos y el traslado o viaje de menores. Así es, eso es lo que se está viendo ahora también en control, a ver si hay alguna autorización o están viajando personas indocumentadas, pero se está haciendo la verificación a través de SUTRAN, que es la persona encargada de ver la correcta o el control de los compras y ventas de los pasajes. Participaron del operativo representante de la SUTRAN, Policía Nacional, Sucamec y el Ministerio del Interior. Si bien no se hallaron en la bodega de los vehículos artefactos pirotécnicos, se pudo comprobar el traslado de especies forestales en extinción como hierbas aromáticas y una menor que viajaba sin autorización y sin documento de identidad a la vista. Está llevando pequeños sacos de hierbas medicinales y en gran cantidad debe portar el pase de Irrena. Pero ahorita es en pequeña cantidad. Le estamos dando las recomendaciones para que pueda, si es en cantidad, para que pueda recurrir a Irrena y sacar su pase libre para poder llevar a la capital los plantes medicinales. También se han detectado algunos menores de edad. Una menor de edad, se nos ha detectado, hemos detectado a una menor de edad, pero en el momento en que estamos haciendo bajar, el llamador que se llama de las empresas ha hecho que se desvíe la menor. Mientras nosotros hemos estado bajando. Sí, se ha fugado. Y posiblemente lo ha hecho desviar. Pero ahorita le vamos a tomar nota para poderle hacer la nota de información. Los operativos se intensificarán este fin de semana en las salidas principales de la provincia de Huaraz como medida preventiva y garantizar la seguridad y tranquilidad pública en las fiestas de fin de año.